Hoy día vamos a comenzar el programa con estos deliciosos cupcakes, que es el alimento de Sagasti. El presidente Sagasti, para información de todos, no come comidas normales, como el común de los mortales. No, él se alimenta con cupcakes, que en mi tiempo se le llamaban quequitos. No a quequito, dice el barrio. Bueno, la verdad es que hoy hemos amanecido con una noticia delirante. El Palacio de Gobierno gasta la plata de todos los peruanos en cupcakes, en quequitos decorados con diferentes cremas y diferentes grajeas y diferentes tipos de menjunjes. Y en eso se gasta un huevo de plata. ¿Cuánto ha gastado Sagasti en estos quequitos? 3 mil, no, perdón, 31 mil 419 soles. 31 mil. Y bueno, deben ser bien fichos estos quequitos que son tan caros, ¿no? Porque en mis tiempos se compraban los quequitos en la esquina, en el paradero, en el kiosco, ¿no? Esto parece que es una cosa muy fina, ¿no? Esa es una cosa con la que toma lonches, Sagasti. A la hora del té, a las 5 de la tarde, como en Inglaterra, en vez de tomar masitas y bizcotelas, él toma cupcakes. Gracias. Me identifico con ese shhh. Bueno, el asunto es que esta plata ha ido a los bolsillos de una señora o señorita llamada Jacqueline Aimé Jaico Díaz de Bernales, proveedora de quequitos del presidente Sagasti. Nosotros, por supuesto, hemos llamado a esta afortunada señora que se hace el negocio del siglo, ¿no? Porque ella hornea estas cosas y no son exactamente estas, o sea, esta es la versión achorada. Son otros quequitos, los que han comprado. Pero la llamamos para saber cómo es que consigue esta buena pro, ¿no? Esta licitación, esta adjudicación de una obra. Porque, vamos, 31 mil soles no los gana cualquiera horneando quequitos. Vamos a escuchar lo que tiene para decir la señora Jaico Díaz de Bernales. A ver, adelante. Bueno, yo trabajo, ese es mi trabajo. Yo trabajo en casa, hago ese tipo de trabajo, lo que es pastelería, todo lo que es repostería, ¿no? Este, y bueno, en el tema de contacto se comunicaron conmigo por medio de mi página. Y, este, bueno, me pidieron si podría hacerles el trabajo. Me imagino que había varias personas que estuvieron también comuniculando y me invitaron a participar. Y, bueno, me hice el entregar el producto. Fueron arbolitos de Navidad. Fueron quejes de arbolitos de Navidad. Ah, correcto. Bueno, como una licitación. Ellos me dieron como una licitación a invitarme para poder trabajar para ellos. Claro, o sea, fue una cantidad, fue una cantidad grande. Y, bueno, pues no, eso como que me abrió las puertas a poder, este, seguir trabajando. Una preguntita. Este, ¿recuerda el nombre de la persona del gobierno que se contactó con usted? Todo fue por medio del correo. Ellos me dieron como una licitación, dice la señora. Como una licitación me dieron. Y ya, ¿no? Le mandaron un mail y la señora hizo el negocio de su vida. 31.000 soles de plata del Estado en quequitos decorados con cremitas de todos los colores. Dice, con forma de arbolito de Navidad. Eran un detalle para los trabajadores de Palacio, probablemente. Para los proveedores. Vaya usted a saber. Pero el punto es que, miren ustedes en lo que gastan la plata. Podrían perfectamente usarse esta plata para un montón de cosas más útiles que los quequitos. Pero no solamente son quequitos. También ha comprado a Palacio de Gobierno televisores, equipos de audio. Ha contratado a un grupo nuevo de comunicadores. Vaya que les hace falta. Y también ha comprado zapatos. Calzado para damas y caballeros. ¿Por qué Palacio de Gobierno necesita zapatos? ¿Zagasti está tan aguja que necesita que le compren zapatos? No creo que sean para él. Pero hay 3.470 soles gastados en cueros Alexa S.A.C. Por concepto de zapatos para damas y caballeros. También, dentro de esta especie de locura de shopping, se ha comprado unos recuerditos de mármol y vidrio por 17.000 soles para regalar al personal de Palacio de Gobierno, dice. Por reconocimiento a su labor. Son estos trofeos horrorosos que regalan a veces las empresas, que es un pedazo de Onyx con otro pedazo de vidrio y una placa ahí horrenda. Bueno, eso les ha costado 17.000 soles. Y bueno, para no seguir con el inventario, porque han comprado también televisores de pantalla plana, bla, bla, bla. Y han alquilado, no comprado, alquilado una fotocopiadora para el despacho presidencial. Bueno, la verdad es que sería bueno que sepamos cuál es el criterio con que se aplican estos gastos. ¿Cuál es la urgencia? ¿Cuál es la premura de contratar a una señora para que fabrique quequitos para Sagasti y compañía? De verdad, nos parece una frivolidad, ya dejándonos de bromas, es una frivolidad imperdonable que en tiempos de pandemia se esté malgastando la plata de esta manera. La cantidad puede ser un montón para algunos, para otros quizás es normal gastar esa cantidad de plata en dulces, ¿no? Pero estamos en una pandemia y estamos en una situación en la que nos estamos jugando la vida. Así que no está el país para quequitos, presidente Sagasti. De verdad, es una vergüenza. A la Premier le preguntaron hoy, por supuesto, en la conferencia de prensa, en la que dicho sepas o no anunció nada. Nuevamente, ¿no? Le pusieron la pelota a ella, porque ya Sagasti hizo su pelón imperdonable e insuperable. Y ahora la Premier tuvo a su cargo la conferencia. En la conferencia, ¿anunció cuarentena? No. ¿Anunció medidas drásticas? No. ¿Anunció alguna nueva estrategia contra el COVID? No. Pero le preguntaron por los quequitos, por supuesto. Los colegas están siempre moscas con la pregunta. Vamos a ver qué contestó, qué tiene que decir la Premier Violeta Bermúdez sobre el extraño caso de los quequitos. Sobre las denuncias que me comenta, la verdad no tengo nada que decir, porque desde que yo he empezado a trabajar en la PCM, ni siquiera he comido un quequito en Palacio. O sea que no tengo idea de los cupcakes y menos de los zapatos, que todos los zapatos que tengo me los he comprado mucho antes de entrar a la PCM, si se refieren a alguna denuncia de mi despacho. Es lo único que podría decir. Gracias. Bueno, nadie le invita a la Premier unos quequitos. Acá hay algunos que podemos mandar, ¿no? Totalmente gratis además, ¿no? Que no le van a costar al Estado 31 mil soles. 31 mil soles en cupcakes. Vaya, de verdad, esos lonches deben ser memorables.